Música Bienvenidos a las fiestas patronales en homenaje al niño Dios aquí en el municipio de Belén en Rivas donde festejamos a este santo patrono con todo el color y la algarabía de sus tradiciones En su programa Santo Patrono haremos un recorrido por este bello municipio y viviremos las tradiciones junto a los Belenitas Yo soy Andrea Carballo, acompáñenme Música Hoy en Santo Patrono el niño Dios, santo patrono del municipio de Belén en Rivas le da luz a esta ciudad en ocasión de sus fiestas patronales Descubriremos el encanto de la ciudad de Belén Y cocinaremos un asado exquisito, platillo favorito de los Belenitas El niño Dios es celebrado aquí en el municipio de Belén, departamento de Rivas como santo patrono desde hace aproximadamente 60 años Conozcamos más sobre el origen de esta celebración a través de nuestro siguiente segmento Las fiestas patronales del municipio de Belén se celebran cada mes de diciembre Una fiesta donde el niño Dios es el gran homenajeado a partir del encuentro de una imagen del niño Dios en estas tierras Cuenta la historia que este pueblo su origen era primeramente una finca donde se producía el añil Y entonces se cuenta la historia que apareció una imagencita del niño Dios de Belén El encuentro de la imagen del niño Jesús en este municipio dio origen a esta celebración patronal En 1952 comienza la tradición de fiestas patronales del niño Dios En 1952 por el sacerdote en aquel entonces era el padre Adolfo Yorba Y el juez que trajo esa imagen original, bonita también Que era como una réplica de la que había aparecido Y desde entonces, en 1952, se comenzó a celebrar en Belén este novenario al niño Dios Esto va desde el 16 de diciembre al 24 con la misa del gallo que le dicen Concluye con la Navidad Las fiestas patronales del municipio de Belén en Rivas en homenaje al niño Dios Están llenas de mucho color, estas se caracterizan por el compartir especialmente con los niños Además de tener piñatas, diferentes comidas y la hermosa escarroza en esta celebración Vamos a vivir esta fiesta La celebración patronal del niño Dios en la ciudad de Belén Inicia con gran pompa y algarabía a partir del 15 de diciembre Con la bajada de la imagen del niño Dios El 16 de diciembre se inician las misas del novenario del niño Dios a las 4 de la mañana Donde las niñas y niños de la ciudad de Belén se dan cita junto a los demás pobladores Para recibir juguetes de parte del niño Dios, como lo dice la tradición Al finalizar la misa, todos en Belén descansan Pero los preparativos para la noche en casa de la mayordoma del 16 de diciembre No se hacen esperar Ahorita estamos haciendo la carroza, estamos preparándola Porque ahorita la estamos haciendo mejor que antes Antes la hacíamos de chimbomba, de palma Y ahora cada día la preparamos mejor Para nosotros está bonita Este año es una carreta El año pasado hicimos un cáliz Hemos hecho corazones Hicimos una fuente Una característica de esta fiesta patronal Es que todas las actividades son para el disfrute de la niñez de la localidad Por lo que la mayordoma da apertura a la celebración Con una piñata a las 5 y media de la tarde Lo primero la piñata Después ya vienen las pastoras, bailan Y entonces sale la profesión muy alegrísima Con bastantes toros encuetados Con mucha pólvora Me invito a Doña Julianita ¿Y cómo estuvo? Alegre Las pastorcitas se reúnen en la casa Que esa noche alberga la imagen del niño Dios Lugar donde se hace un rezo de novenario vespertino Y posteriormente las pastorcitas bailan diferentes villancicos Yo siento una alegría por salir esta noche de pastorcitas Celebrando a mi bello patrón el niño Dios de Belén Me siento complacida porque la niña anda pues celebrando este año de pastorcitas Y cantan, bailan Todo lo hacen ellas tradicional al niño Dios Me siento alegría por salir de pastora Y porque va bonita la carroza Luego del baile tradicional de las pastorcitas Llega el momento tan esperado por todos Niñas y niños disfrazados de San José, María y Ángeles Se suben a la carroza junto a la imagen del niño Dios Y de esta forma dará inicio al desfile por las principales calles de Belén Estoy disfrazada de San José Voy a participar esta noche en la carroza calle del niño Dios Vengo vestida de ángel Estoy, vengo, voy a participar en la carroza de Belén Esta es de nosotros Finaliza el recorrido La imagen del niño Dios es bajada de la carroza Junto a las niñas y niños que la acompañan Y entran a la iglesia Donde pasará la noche esperando las 4 de la mañana del día siguiente Las misas madrugadoras del niño Dios Continúan en Belén para seguir honrando al santo patrono en sus fiestas Luego de la misa Se le entrega nuevamente juguetes a las niñas y niños Que asisten para posteriormente salir en procesión Con la imagen a casa de la mayordoma de ese día Así continúa la celebración de la novena del niño Dios en Belén La novena culmina el 24 de diciembre con casi las mismas actividades Y todo el arreglo de la ciudad y el templo Que se refiere a las fiestas navideñas Desaparece después del 6 de enero Fecha en que se celebra la visita de los reyes magos al niño Dios ¡Gracias!